Ahorita que estás diciendo Fue Miss México, las novelas, Proyección Internacional y demás, no mencionaste nunca tu faceta de cantante. ¿Qué onda? O sea, ¿sí cantas o vamos a hacer un ejercicio de honestidad? Sí, no, me encanta. Sí me gustó y siempre me gustaba. A mí también me gusta, pero no canto. No, no, bueno, en la regadera y cuando estamos en fiesta, no te hagas, ¿eh? Ya estamos en fiesta juntos. Pero esos son tus momentos privados. Pero sí, sí me gustaba, sí hubo oportunidad de hacer muchas cosas y empecé haciendo palenques. Yo pensé de repente a cantar y mariachi, tres, cuatro canciones y vamos a palenques, pues vamos, todos lo están haciendo y la verdad me fue muy bien. Sí, de lana, sí. No, de todo, de todo. Yo no soy la gran cantante, pero tampoco soy así mala. Haciendo un ejercicio de honestidad. ¿Tú crees que te iban a ver o te iban a oír? No me iban a ver, obvio que me iban a ver, porque no nos van a ser tontos, ¿verdad? Claro, no, si no, tengo lo mío, tengo lo mío. Y bueno, no, obvio iban a ver. Oye, incluso hiciste un disco con Fernando Rivi Kiko Campo. Así es. Que eran los productores de moda, los más famosos, los que hicieron los grandes textos, por ejemplo, de Timbiriche. Así es. ¿Para qué? ¿Y cómo te fue? Pues bien, digo bien entre comillas, porque la verdad yo empecé cantando en palenques y me fue muy bien y la gente me conocía con la ranchera y en el palenque. Entonces, cuando empiezas a hacer una producción discográfica, te mandan a hacer masivos y te mandan a trabajar gratis por un rato. Y todos mis palenqueros decían, si aquí te tengo en el palenque y estoy cobrando una lana para que venga a verte la gente y tú estás haciendo ya el masivo en el centro, gratis, pues ya no me convienes. Porque yo, repito, gané muy bien con Maribel, con todo. O sea, trabajábamos todas en palenques y nos iba muy bien. Entonces, en el momento que hago un disco, ya no te va tan bien, porque ya no ganas. Serás más popular por una canción, pero ya no ganas lo que ganabas. Lo que ganaba yo en presentaciones. Y entre las guapas tres, ¿cómo se llevan? Porque aparte son de la misma generación, ¿no? ¿Con Maribel? O sea, por ejemplo, Maribel. Maribel me llevó perfecto. Olivia. Tú. ¿Quién más? O sea... Dime quién va. De la generación así, de las guapotas. ¿Quién está? Elizabeth Aguilar, que me llevo muy bien con ella. Después de ser rivales y todo el drama, la verdad es que ahora hoy día nos llevamos increíblemente bien. La quiero mucho. Nos vemos con mucho gusto. Y todas comentamos, ¿no? Qué chistoso que ahora nos veamos con tanto cariño y tanto gusto, porque llevamos toda la vida viviendo juntas en esta carrera. Qué chistoso que no nos lleváramos juntos. La competencia, siempre la competencia. Yo quería ser la más bonita, la otra también. Y bueno, así es parte de... ¿Sólo un matrimonio? Sí. ¿Sólo una hija? Sí. Con esto regreso, porque además, desafortunadamente, la señora Felicia Mercado, desafortunadamente, tuvo varios embarazos perdidos. Venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!